Fumo esperando inspiración y mientras tomo cafetón Me despierta una extraña voz, cada noche lo mismo Da igual que tome un pastillón, yo estoy metido en mi canción La madrugada me atrapó, te cuento lo que he visto Estoy durmiendo, vivo mi sueño de papel detrás ardiendo Nada lo puede detener, estoy contento y lloro la pena de mi ayer Estás atento, ya te he empezado a sorprender Óyeme que suena distinto, medité y por puro instinto Regresé ahora sobre vivo Encontré un verdadero amigo ¿Dónde estás y dónde estuvimos? Más allá de te necesito Quiero estar pa' siempre contigo En verdad encontré camino Suspirar que pudo haber sido Susurrar mi verdad a tu oído ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!